Primero vamos a explicar a la gente, sos comediante stand-up. Sí, comediante stand-up. Me gusta aclarar que soy lo de stand-up. ¿Qué hacías antes de la comedia? Luquita Rodríguez y Robert Galati fueron tus profesores. Fueron mis profesores y hoy en día son lo que son. Estaba como, bueno, ¿qué hago? Estudio, trabajo, ¿viste? Estabas en una nube muy típica de esa edad, 18, 19 años. Sí, porque yo quería ser abogado, yo quería ser abogado, pero actuábamos para cuatro. Yo una vez actué para cuatro, donde eran dos vegetarianos y dos amantes. Y yo tenía chiste de McDonald's, ¿entendés? O sea, hay muchos comediantes que laburan de guionistas en diferentes programas. O capaz que hay gente que ayuda a alguien que hace un show. En mi caso, se acercó una vez Ramiro Marra. Ramiro Marra. Ramiro Marra. Mate Acuña. ¿Cómo te va, querido? Todo bien, querido. Un placer estar aquí contigo. ¿Estuviste en un podcast alguna vez? Sí, tuve la suerte de estar, no en este estudio, pero... Esto es un estudio... No, no, esto es Las Vegas. Mi casa. No, si se da vuelta la cámara, te va a matar. No, estamos... Principalmente porque hay alguien desnudo ahí atrás, pero... Sí, sí, y bien. Bien, bien. Bien, me gusta que tus empleados son tan en negro, literal. Les pagamos poco. Les pagamos poco. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, acá andás. Bien, ¿cómo te trata el éxito? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? Buena pregunta para arrancar. ¿Qué es el éxito? Para mí el éxito es estar tranquilo. ¿Qué es? ¿Sos listo, ti? De repente, como... No, sí. Tranquilo en el sentido de que puedo hacer lo que me gusta y al mismo tiempo disfrutarlo. Porque muchas veces uno hace lo que le gusta, pero la pasa mal. O reniega. Yo no estoy reniegando. O reniegar. Reniegando. No estoy renegando porque estoy disfrutándolo, pero tengo mucha incertidumbre, que es otra palabra que aparece... El año pasado apareció bastante la parte de incertidumbre. Y este año... Este año está... Incertidumbre económico. Más que nada, no tuyo, sino de ver qué va a pasar con el país. Sí. Convegamos primero, vamos a explicar a la gente, sos comediante stand-up. Sí, comediante stand-up. Me gusta aclarar que solo de stand-up, porque no tengo otra faceta en la comedia. No sos franchela. No, no soy actor, no soy escritor, no soy guionista. Bueno, pero sos guionista y escritor de tus propios chistes. Bueno, qué es escribir, ¿no? Hoy en día. Si supieran que no escribís tampoco, pero... No escribo, solo vivo en carne. Bueno, vamos a arrancar desde el principio. Dale. ¿Qué hacías antes de la comedia? ¿Terminaste la secundaria? Bueno, ¿terminaste la secundaria? Sí, bueno, parece que no, pero escuchemos una cosa, pibe. No, sí, terminé la secundaria en el 2012. ¿2012? ¿Tenés 20? 29. Soy un pibe. 29 es un pibe. Una cosita hermosa. Este año cumplo 30, boludo. ¿Vos qué tenés? ¿Cuánto tenés vos? 32. ¿Qué se siente? No, y empiezan los dolores. Ok. Sí. Y transpirar más de los bebidos. ¿Pensás a transpirar cuando...? Estás hiperventilado. Sí, porque hubo problemas de conexión. De conexión. La gente no sabe todo lo que está pasando acá. No, no. ¿Esto lo tienen que valorar o no? Realmente sí. Lo tienen que valorar. No, arranqué, terminé en el 2012. ¿Terminaste el 2012? Y empezó, yo trabajaba, estudiaba. ¿De qué laburabas? Trabajaba en un estudio jurídico. ¿Estudio jurídico y estudiabas? El CBC Abogacía. Ah, nada que ver. ¿Y qué pasó? Y jugaba al básquet. ¿Jugabas al básquet? Y era árbitro de básquet también. No. Era árbitro de básquet los fines de semana. Esa era mi ganadería. Una vida ajetreada. Sí, aburrida, muy cuadradita. Sí. Me levantaba a las 7, me acostaba a las 12 y así. Taca, 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 taca. Y bueno, de a poco el básquet me dijo, che, no vengas más. No vengas más. Estamos bien sin vos, no pasa nada. Viste que faltaste un partido y no pasó nada. La gente dijo, no pasó nada. No viven a la mascota, dijeron. Bueno, básquet. Chao, básquet. Dejo el lavietraje porque era los domingos a las 8 de la mañana, pendejito. Después me quedaba la tira larga de los pibes adolescentes y era una paja, la verdad. Y no era buena guita en su momento. Hoy en día están ganando una locura. ¿Y cómo aparece el stand-up en tu vida? Porque, como a todos creo que pasó, que estuve por lo menos unos meses viviendo una vida normal. Que iría a trabajar, estudiar, trabajar, estudiar. Y dije, me falta algo. Un cursito de algo, sí. Quiero hacer un cursito. Me anoté natación, no me entraba la gorra. Entonces dejé, esto es real. No me entraba la gorra. El gorrito no me entraba. Tenías pelo en ese momento. Tenía un hopo hermoso. La gente que no me conoce de antes no sabía lo que era. Era más flaco. Bueno, tenía más cosas. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Tenía 19 años porque ya estábamos hablando. El primer año fue solo estudiar. Hice el CBC así, lo clavé en una. ¿Clavaste de una el CBC a o así? Sí, hice... Sí, sí. Sí, sí, sí. Hice un año, las 3 y 3 hice. Pero, ¿qué pasó? Cuando estoy trabajando en el estudio jurídico y empiezo como a meterle más en esta cosa de, bueno, vamos a hacer algo con la vida, dije, me meto en el teatro. Porque digo, yo siempre fui chas pelotas. Siempre jodí. Soy cara cúlico o cara de orto en general, pero cuando tengo que hacer reír, te gusta dolar a la gente con una cosita. Bien. Y me pasó que dije, el teatro me va a servir. Fui al teatro, al teatro Helios, ahí en Palomarca algún día lo llenaré. Y iré a actuar ahí. ¿Actuaste igual ahí? Actué, presenté a Lucas La Oriente, porque yo soy famoso también. Y presenté La Oriente, que fue una locura eso para mí, que 500 personas entran ahí. ¿Vos estuviste? Yo estuve. ¿Qué, qué, qué? Esta gente... Sí, sí, claro. ¿Me gusta? Porque los que estamos, estamos acá. Y los que no, están de atrás de cámara. Tenemos un comediante atrás de cámara que... Porque no alcanza para más. No alcanza para más. Entonces, como estamos acostumbrados a cobrar poco, lo pusimos a filmar. Y se están tocando los huevos en este momento, pero... Sí, claro, raro. Sí. Pero es de él, ¿viste? Fuiste al teatro Helios a hacer un curso de teatro. Sí, me lo tené en un curso de teatro con una profe que, la verdad, no era tan pedagógica. Era como muy... Yo estudié en el IUNA y ustedes, ¿no? Entonces, escúchenme. Y a mí me echaba la pija, porque yo estaba trabajando en estudio jurídico. Y iba después de trabajar y de estudiar. Cansado, claro. Y lo primero que decía, sáquense las zapatillas, vamos. Y yo decía, no. Y aparte eran todas señoras y pibitas. Era como pilates de... Claro, y un amigo mío en su momento. Y agarré y estuve tres, cuatro clases. A la quinta le dije... Largaste. No, y aparte cuando la mina me pedía que yo sea como serio, o que me concentre, o que lea algo. Yo a mí no me gustaba. A mí me gusta leer enfrente de la gente. Leo mal. Y leo... Sí, no. Soy un desastre. Yo solo leo re bien, pero cuando tengo que leer con la gente... Adelante, gente, te pones nervioso. Oh, detesto. Por eso me gusta como improvisar. En las improvisaciones la rompía. Y la mina me dijo, hace impro, hace estándar. Fíjate. Como me echó... Ella te echó como... Pero para que hagas otra cosa mejor. Porque la obra de teatro de ese año iba a ser una obra súper dramática. Y como diciendo, ¿dónde te meto, gordo? O sea, ¿cierto? Hay que hacer cosas más serias. Y vos estabas haciendo el chiste. Entonces, como que mediante andar que... No era lo tuyo. Sí, sutilmente. Así que dejé y googleé stand-up. Pero pará, hasta ahí el stand-up en tu día no había aparecido. Nunca vi un show de stand-up. Nunca. No habías visto show ni especiales ni nada. No sabía quién era nadie. Ni siquiera de afuera ni de Argentina. Lo único que tenía en mi cabeza como monólogo era Midachi. Y no me siento muy orgulloso de eso, pero Midachi y Le Luthier... Que ni siquiera es stand-up, digamos. Claro, eran monólogos. Nada que ver. Le Luthier, Midachi, Pinti, Asaya. Bueno, todo lo que uno conocía por la tele, nada más. ¿Cugleaste stand-up? Aparece, pasó la plaza ahí, en grande. Y mi amigo, que estaba haciendo curso conmigo en el teatro, me dice... Vamos a ver qué es el stand-up. Porque es como teatro, pero... Me dijo como... Pero más flexible. Y dije, hay que ponerse en pelota. Y ponemos Ciudad Emergente. Ciudad Emergente. Ciudad Emergente, 2012. Y ahí sale La Oriente, Juan Pío González, Mechera, Gaby Gómez. Todos comediantes, ¿viste? De ese momento. Sí, sí. Muy importante. Una época muy fuerte del stand-up acá. Muy emergente. Ciudad Emergente, era muy emergente posta. Y empezamos a ver un video, dos videos, tres videos. Y dije, che, esto lo puedo hacer. Parece como que es interesante. Pero yo creía... Esto parece muy ignorante. Pero yo creía que te daban los chistes. O sea, que los chistes iban según tu forma. Ah, que no tenías que escribir. Claro, porque si vos sos gordo, tomás chiste de gordo. Como que había un manual. Claro, es un desastre. El pibe que no entendía nada. Yo venía de otro palo. Y me anoté en el curso en la ilave stand-up. Fui con Julián Zavisky. Lucas Rodríguez, Roberto Galati. Lucas Rodríguez y Luquitas Rodríguez. Luquitas Galati. ¿Fueron tus profesores? Fueron mis profesores. Y hoy en día son lo que son. Tremendo. Ya eran unos genios igual. Lucas era muy gracioso. Robert también. Y Juli estaba ahí. Lo amo. Lo jodo. Lo jodo. Porque con Juli después pasaban un montón de cosas. Ahora vamos a hablar más adelante de lo de Juli. Después laburaste con Juli. Sí, nada. Es todo lo que está bien. Juli en ese momento lo que mejor hacía era ser el dueño del paseo de la plaza. Sí, literal. Literal. Aparte, no solo eso, sino que Juli era un comediante que volanteaba. Yo la primera vez que lo conozco a Juli, llego y digo, vengo a los volantes de Airo de Standard y digo, vengo a anotar en la escuela. Dice Juli, ah, bueno, vení. Y él mismo que estaba volanteando me llevó a The Cover y me dice, bueno, anotó, toqué el otro. Y al otro día arranqué. Fue los jueves. Yo iba los jueves a las clases. Y cuando arrancaste, ¿te gustó el curso o te gustó? Sabés que me gustaba que estábamos en un teatro, porque estábamos en la sala John Lennon, que era una hermosa sala que tenía antes de paseo, pero no era teatro, lo sentía como muy, vamos a armar chiste. Y yo fui el último que subió igual, no escribí un chiste nunca. ¿Te costó la muestra? Me costó la muestra y aprendí con eso igual también, porque yo fui el que menos le dio bola al texto, a la escritura. Y cuando pasó la muestra, me acuerdo que se notó mucho que era el único. Que había boludeado. Bueno, vos sabés. Entonces, porque él fue alumno mío. Porque se hizo lo mismo. Hizo lo mismo que yo. Pero en modo blanco. ¿Me entiendes? Yo era en modo más pobre. Sí, es verdad. No, nada. Y después de, cuando arranqué el curso, me pasó esto de que yo sentía como que en algún momento nos iban a dar más material, como bueno, tomen los temas. Y no, los temas los teníamos que escribir nosotros. Y ahí dije, ah, ok. Es muy auto... Y me encantó, porque la primera vez que subí, la pasé con nervios como todos, pero me di ver, ah, yo había algo. Lucas me dijo, me acuerdo, Lucas me dijo, estás, sos gracioso, pero meté la estructura, porque si no, no vas a agradar solamente con la cara. O sea, si supiera hoy, ¿no? Pero, pero... ¿Puedes decir que vio, te vio? No, ni un pedo. ¿Para mí que sí? Pues, no sé, para mí no somos conocidos, eh. Ojo, aclaro, no es que lo conozca a Luquita, pero... Él sí es conocido. Él es, la rompe y... Pero no hace más estando. ¿Te sigue todavía? Me sigue todavía. Habría que... Nos hemos felicitado mutuamente un par de veces en algunas cosas. Espectacular. Sí, eso sí está bueno, pero... Empezaste, ¿y empezaste a actuar de una? Sí. Bien. Yo me hice amigo del sonidista que estaba en The Cover, que era el mismo sonidista o un contacto que eran en Casa Duncam, que era un lugar donde hacían un open mic y a ver varios shows. Y me acuerdo que hice la muestra, también un jueves, todo jueves, y me dice, al otro martes hay un open, venite. Y estaba Félix presentando, estaba Noelia Custodio, Juan Barrasa, había bastantes comediantes. Yo en todo esto había empezado a ver stand-up, pero nunca había visto un show en vivo vivo. Lo empecé a ver después de que arranqué el curso. Una locura. O sea, yo fui a ver un show en vivo después de que arranqué. ¿Cuál fue tu primer show que fuiste? ¿Te acordás? Ailop. Ah, o sea, viste un show de Ailop que estaba... Sí, porque terminamos el curso y decía, Juli, quédense si quieren. Claro, para verlo. Como ahora. ¿Cómo ahora? Como ahora. Y me quedé, me quedé ahí y vi a Diego Sacco, a Robert, a Lucas y a Julián. Bien. Y nada, me cae de risa. Dije, este está genial. Me gusta. Sí, yo me reí porque, digo, te desconecta mucho el stand-up. Cuando lo disfrutás mucho, te desconecta mucho. Y yo justo necesitaba eso porque estaba como, bueno, ¿qué hago? Estudio, trabajo, viste. Estabas en una nube muy típica de esa edad, 18, 19 años. Yo quería ser abogado, yo quería ser abogado, estaba trabajando en el estudio jurídico. Hoy en día no, pero en su momento cuando uno... Bueno, pero, perdón, dale. No, no, pero viste cuando te imponen como vos tenés que tener un título, tenés que estudiar. Bueno, estaba muy en esa, viste. Claro, exactamente a eso iba. ¿Cuándo fue que vos, porque me imagino que hiciste el curso, seguías laburando, seguías estudiando. ¿Cuándo fue que un día dijiste, esto puede ser mi laburo? No, laburo no. No te puedo decir que nunca lo vi como un laburo. Para mí el stand-up no es un laburo. Bueno, pero puede ser mi fuente de ingreso, por decirlo. Cuando ingreso también, no sé, es difícil. Sí, porque en su momento, ¿sabes qué pasa? Esto, no sé si a la gente le pasó alguna vez, pero capaz que a vos también, que esto de que cuando te gusta algo no pensás en la plata. O sea, pensás en que me está haciendo bien a mí. Claro. Entonces yo estaba trabajando en los estudios jurídicos en San Miguel y estudiaba en la facultad. O sea, tenía que venir hasta Capital, en la UBA. Y me acuerdo que dije, yo ya un año más o menos que estaba haciendo, o menos, y llegué a la facultad, ahí en la Facultad de Derecho, y dije, no me anoto en esto. He hecho el CBC ya. Sí, y me volví y fui, me acuerdo que, porque no tenía dónde ir, yo tenía que justificar el hecho de por qué no estaba en la facultad. Y me fui a paseo y estaba Juli, con otro grupo también me acuerdo, y me hice amigo de ese grupo. Entonces empecé a ir a las clases de otro grupo, echar a las bolas. Te empezaste a meter de lleno. Sí, mal. Aparte Juli siempre me dio espacio. En ese sentido, como che, vení, venís. No pasa nada. Y empecé a actuar, empecé a actuar, empecé a actuar, y yo seguí trabajando en el estudio jurídico por dos años, hasta que un día dije, yo no estaba más cerca de Paso de la Plaza. Entonces, hoy lo pienso y es una locura, pero dejé el estudio jurídico. Yo ya no estudiaba para esto. Pensá que mi jefe, que era mi abogado también de la familia, que es el abogado que me salió de abogado en el juicio por mi accidente en el dedo. O sea, por ahí lo conozco al chabón. Me pagaba los libros. Me estaba dando plata para los libros y yo lo gastaba. O sea, el tipo puso la vida por vos. Puso mucha guita para que yo... Y vos te apareciste un día y le dijiste... Y le dije, dejo todo porque me quiero dedicar al stand-up. Esto es real. Y voy a trabajar en un lugar cercano a Paso de la Plaza. En una época donde el stand-up, si hoy ya es raro, hace 10 años era peor todavía. Es peor todavía. Y le digo, dejo todo y me voy a un call center, le digo, que está en Córdoba y Larrea. Porque voy a estar más cerca de paseo para salir a las 9 e ir a actuar. Ah, porque vos, perá, claro, después de la parte de abogado pasaste un call center. Y hacías stand-up a la noche. Sí, y trabajé también dos años más, dos años y medio más o menos. Y trabajaba de 3 a 9 y a las 9 salía y me tomaba el subte, que estaban haciendo el subte H en su momento. Entonces todavía no conectaba. Entonces tenía que irse o sí hasta Corriente, tomarme el porredor. El B. Y ahí a Paso de la Plaza llegaba puntual. Qué locura, ¿eh? Sí, así estuve un tiempo. Y después un día, bueno, estaba el call center y he dicho, las pelotas, ya no quería saber más nada. Y dije, bueno, ¿cuánto estoy ganando acá? Tanta plata. Bueno, ¿cuánto me da el stand-up? Tanto. Y era la mitad, boludo. Y dije, ya fue, me la juego. Me arriesgo. Y dejé... Todo esto igual yo, esto es una locura. Viví los 3 meses más feos de mi vida, que fueron los 3 meses de prueba en el call center. Porque yo seguía trabajando en la mañana en el estudio jurídico. Entonces, de 8 a 1, trabajaba en el estudio jurídico. De 3 a 9 en el call center. Y siempre me buscaba shows en Asilla Eléctrica, que recién abría en su momento, 2016. Club de Comedia. Club de Comedia, Asilla Eléctrica. Había otros bares donde se iba, porque había muchos más bares. Y pasó la plaza con Julián, que era iLove. iLove no actuaba, mentira. Era Mirá Quién Habla o hacía otros shows, pero ahí los estándar estaban los lunes. Imagínate lo bien que se iba. O sea, el show principal de iLove era los lunes. ¿Vos no actuabas ahí? No. ¿Actuabas en los otros shows que tiene iLove? Sí, en su momento era Mirá Quién Habla. Mirá Quién Habla, la primera vez estuve yo ahí. Y nada, metí, 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 hasta que, bueno, dije, ya fue. Voy a ganar la mitad. Quedé efectivo en el call center. Y ahí decidí dejar el estudio. Le dije, che, el día que quedé efectivo, al otro día fui y le dije, mirá, no vengo más. Me voy del estudio y estuviste dos años laburando en un call center y haciendo stand-up. Sí, y bueno, pasó en un momento que Julián me dice para hacer clases también en el hilo de stand-up. Y fue como, bueno, loco, si tengo dos clases, voy a dar las clases y a actuar. Y yo ya estaba actuando bastante. Y me la jugué. Y agarré y dije, bueno, me mando una locura. Hoy lo pienso y me muero. Pero salió bien, salió bien. Salió, salió. 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 A mí lo que pasa es que Juli siempre me decía lo mismo, que es como, yo no te puedo garantizar nada. Sigue diciendo lo mismo. Sí, seguramente. Pero a mí me decía, no dejes el laburo, porque si esto se muere, vos qué vas a hacer. Yo dejo el laburo y me pasó que el primer mes no tuve tantas funciones. Entonces estaba hasta la cagada. Porque ya tenía como una vida, cuando uno tiene una vida, no una vida de lujo, pero tenía gastos. Y me acuerdo que la pasé como lor y todo. Y dije, ya fue, vuelvo al call center de nuevo. Y me acuerdo que era como imposible volver. Era como, placo, te fuiste muy mal de acá. Claro, no vas a volver. Me fui como diciendo, yo cuando me voy al call center, ¿qué pasa? Me cambian de campaña y me pasan a la mañana. Yo trabajaba de 3 a 9, me pasan de 9 a 3. Y me acuerdo que eran las 7 de la mañana, estaba con mi vieja, mi vieja trabajaba en su momento, yendo a tomar el tren en Urquiza, en Coronado. Y era un día donde todo el tren andaba como lorto, lleno de gente. Y yo estaba echado a la pija. Yo tenía una función recopada a la noche. Y era como... Ya estabas pensando más en eso. Sí. Y cuando mi vieja sube al tren como puede, se cierra la puerta y yo digo, chao, me voy a dormir. No. Mi vieja llamándome, ¿qué pasó? ¿Por qué no subiste al tren? Le digo, mamá, voy a dormir, no voy a trabajar más. No, no vas. Y llamé a mi compañera, el team leader, que en ese momento le dije, che, no voy más. No seas boludo. No voy más. Me matan esos nombres team leader. Y ya, porque era team leader en ese momento del call center. ¿Vos estuviste en call center, verdad? No, nunca. Bueno, y ahí me metí de lleno. Esperá, y contame algo de Lander. ¿Cómo es el Lander? ¿Qué te acordás vos? ¿Cómo fue tu Lander del stand-up? ¿Lander es esto de ir a un bar a donde hay cinco personas que están con ningún tipo de ganas de verte y vos apareces ahí? Sí. A mí me pasó varias cosas con el Lander. Primero, viví toda una transición socioeconómica en la Argentina entre el 2015, 2016, 2017, porque cambió de gobierno, que fue lo de Macri y todo, que se cambió, como que dejó de haber tantos shows como cuando yo arranqué. Sí. Cuando yo arrancó en 2014, hice el curso yo. Y todo, veía como, uf, esto es como... Era un momento donde el stand-up estaba hasta en la tele, incluso. Claro, y pasó en la plaza, vos, hacía dos minutos, y entraba gente. Cuando yo dejo todo y todo, toda la mierda, y como que le calculé como Lord. Claro. Y costó un poco más. Pero a mí lo que me gustaba de Lander, es que esto que tenemos los comediantes, de que haya cinco se hacía igual. ¿Entendés? Haya cuatro se hace igual. Hay dos personas, se hace igual. Y había muchos lugares donde, por ahí ibas por la comida. Sí. Con suerte. Sí, me acuerdo, Fai, que era un... Ahí en Bedro y Avenida San Martín. ¿Vos ibas a comer? Todos decíamos, vamos a comer ahí por la comida. O sea, vamos a actuar por la comida. Pero actuábamos para cuatro. Yo una vez actué para cuatro, donde eran dos vegetarianos y dos amantes. Y yo tenía chiste de McDonald's, ¿entendés? O sea, ya perdí dos. Ya tenía dos menos. Ya había dos que no te van a dar una. Cuando dije, bueno, McDonald's soy vegetariano. La corto la madre. Y nada, y tuve mucho. Tuve así, tuve... Después tuve Absin, que después pasó a ser cotidiano. Sí. Ahí actué muchas veces en muchos open. Era un gran club de comedia. Qué lindo lugar Absin, boludo. Sí, era un gran club de comedia. Actuaban los grosos, ¿eh? Claro. Estaba Nilar Gornos, Picotto, Félix, tenía su uni. Y actuar ahí era complicado. Y nada, yo siempre firme. Yo creo que cuando hice el quiebre de Lander y empezar a actuar como más profesionalmente, fue cuando también fui a Taburete. Taburete. Porque era el único comediante de Lander, y esto es algo mío, ¿no? Es algo que... Que estaba, pasó en la plaza y estaba en Taburete. Entonces, viernes y sábado, viernes y sábado, viernes y sábado. Y domingo tenía show en cotidiano. O sea, tenía... ¿Dónde era cotidiano en ese momento? En The Cover. Claro. En The Cover. Pero los sábados hacías Ailop. Los sábados hacías Ailop. Ya iba Ailop, se le 45, con Juanjo. Que para mí actuar en Ailop era como un montón. Y al mismo tiempo estaba los viernes en Taburete, que era un residente de Taburete, que era actuar todos los viernes ahí. Éramos un grupo de comediante que actuábamos ahí. O sea, estabas actuando ya, de repente, de dejar tu laburo, pasaste a actuar en los dos mejores lugares para actuar que hay en Capital. Sí. Y al otro año de eso, 2018, pasa algo muy lindo, que es que... Desde que yo arrancé a hacer estándar, había hecho el casting para la ciudad emergente, que es el primer video que yo veo en YouTube. Entonces digo, loco, quiero estar ahí. Hice tres castings. De los primeros dos no quedé. Lo hice en persona. Uno era jurado Pablo Fábrega. Y fue como, buenísimo, pero que suplente queda. Si se muere uno, vas vos. Era así. Y en el segundo ni me llamaron. En el segundo fue un desastre. Me fue muy mal. Y en el tercero mando video. Y quedo seleccionado en Ciudad Emergente de Capital. ¿En dónde se hacía? En la usina del arte. La usina del arte. Para mil personas actué. Tremendo. Me presentó Félix. Actué con Ramiro Vega y con otros comediantes más que no me acuerdo. Y Daya Goodman lo organizaba. ¿Y cómo te fue? Muy bien, pero no hay video. O sea, fueron los ocho minutos más lindos. Fue mi sobrino, mi vieja, todo. Me acuerdo que fue un sábado, un domingo. Y me hicieron ocho minutos. Fui primero. Me mandaron primero, obvio. Me dijo, anda primero. Sos el menos progre, así que anda primero. Y me mandaron primero y me fue muy bien. Y ese mismo año voy a Ciudad Emergente de Provincia Emergente. En La Plata. En La Plata. Y supuestamente si ibas a Ciudad Emergente no podías ir a La Plata. Y igual quedé. Entré por la puerta chica. Y fuiste también. De ese hay video. Pero no fue nadie. Era un hangar para 500 personas. 6 de junio. Un frío en La Plata. Menos 10 grados. Desastre. ¿Y cuánta gente había? Era 100 personas. Pagamos un video que nos salió una locura. Y de repente enfoca a la gente y se ve al piso. Entonces, mis dos grandes logros de Ciudad Emergente y que era lo que yo quería. Fueron fallidos. Uno porque no tengo video y el otro porque no había gente. Entonces, ahí entendí que dije, si yo estoy acá y haciendo esto. Y llegué hasta lo que más quería, que era Ciudad Emergente. Ya está. Ya no puedo hacer más nada. O sigo haciendo algo para que deje de ser un comediante de Lander. O me vuelvo un laburo. Claro. Y ahí empecé a dar clases. En iLog. En iLog. Con clases, clases. Y empecé a hacer el unipersonal. Bien. Que para mí era algo también muy importante. Ya para todo esto, perdón. 4 o 5 años haciendo stand-up. Sí. Y estamos hablando de 2018, que fue un gran año. 2019, dije, hago el unipersonal, ¿dónde puedo? En todos lados hacer el unipersonal. Iba a bares. No teatro, pero mucho bar. Mucho bar. ¿Cómo se llamó tu primer unipersonal? No me toqué la papa. Esto es real porque yo hablaba todo un bloque de McDonald's y tenía un momento donde decía que si vamos a McDonald's no me toqué la papa porque la papa... Se pudre todo. Y nada. Y era gracioso. Lo empezó a hacer en el taburete, en otros lados. 2019, dije, bueno, este es el año como para ver qué puedo hacer si empiezo a estirar un poco más de buscar otro uni o más teatro. Pero las redes, nada. Estaba... Redes empezó todo muy una época de que el Instagram empezó a ser muy, ¿no? Empezó a despegar Nico de Trasí. Sí, Nico se subía videos, subía videos. Bueno, Grego había venido también... Bueno, sí. Toda esa transición. Bueno, en el medio empezó como a hacerse más conocido gente por subir contenido gracioso, no tanto por hacer estándar. Claro. Creo que hacer videos haciendo estándar recién en la pandemia empezaron a subir o con los videos grabados en más shows online. Claro. Entonces empezaba a subir más eso. Que se hicieron bien. Y nada, cuando pensé que todo iba re bien en el 2020, viendo la pandemia. Ahí quería llegar porque vos me estás contando que dejaste tu laburo para dedicarte al estándar. Sí. Si empezaste con tu uni personal, que más o menos... No tuviste que volver a buscar laburo, o sea, y la cosa iba bien y de repente un día... Pandemia. Ahí. Todos adentro por 15 días. Supuestamente. Fue horrible, boludo, eso. Pero aparte, en ese momento no tenía un sueldo. ¿Entendés? Claro. O sea, dicen 15 días y yo me lo creí. Como la mayoría... Vos cobrabas por clase y por show. Y por shows. Y además, Taburete me pagaba por semana, creo que era. Yo te iba a viernes, sábado, me pagaban el sábado. Era como medio... Era como ahí, puchito, viste. Era casi un día a día, era. Sí, es que era un día a día. Pero en el medio te tiraba a bebé en todo, hacía con que otro show, capaz que iba a un fijo a un bar, que en su momento 10 lucas era una locura. Digo, vivía arañando y en el 2020... Un día se paró el mundo. Fue... Lloré. Lloré a escondidas. Los primeros 15 días las pasaste bien como la mayoría de la gente. No, porque yo no tenía rabor, no tenía nada. Pero mi vieja trabajaba, mi hermana también, yo vivo con mi familia, era como... Bueno, hola, yo vivo con ustedes ahora también. Y nada, fue una paja, boludo. Los primeros 3 o 4 meses fueron una paja. Ahora vamos a entrar en la pandemia. Quiero entrar también en esto de lo que hablábamos antes. Joe Verga, que vos digas, che, el show que te acuerdes que vos decís... Sé que hay una foto muy conocida y después la vamos a poner tuya. Y vos decís, la gente no quiere estar acá. Y eventos me interesa saber también. Eventos privados. Digo, esta parte B del estándar, donde todos lo hacemos, pero no nos gusta. Bueno, de bares tengo situaciones... Tengo una foto conocida donde yo estoy en un rincón, en un centro cultural actuando y hay cuatro personas donde no me están dando bola. No te están ni mirando. No, y la mina que organizaba le puso un amor a la chica por sacando fotos. Y yo decía, Andrés, no saquen más fotos. No hay nadie. Hay un viejo mirándose a la nada mismo, una piba con el celular. Y me acuerdo que me dejaron monedas. Porque pasamos a la gorra. Fue todo, viste, cuando decís... Son situaciones donde decís, nadie quiere que estés acá. Claro. ¿Por qué estás acá? O sea, además, el mismo mozo me decía como... Che, son... No tienen dignidad, flaco. O sea, es como... Andate. Andate. O sea, nadie... Porque el estándar me hace todo para que lo deje, viste. Y te vuelve loco. No tenés que estar bien de la cabeza para hacer stand-up. O sea, no solo... A ver, no es que somos exagerados. Porque mucha gente dice, soy exagerada. Boludo, es tal cual te lo digo. O sea, si vos realmente tenés ganas de pasarla mal, vas a un open mic. Claro. Porque es ir a frustrarte... Actuar para dos mozos. Dos mozos y si hay. Y si hay. O sea, entonces, es raro. Pero en su momento te puedo decir algo que siento que... Te repito, que no lo ves como malo porque es como una cosa cotidiana. Yo todo el tiempo lo... Digo, esta es mi vida. O sea, no hay plan B. Yo no tengo plan B. No tenés plan B. O sea, ya estoy muy grande como para decir, bueno, ahora quiero... Para ahora volver a... A nada. No tengo nada. No estudié. O sea, la vez que no estudié, dije, me voy a dedicar a esto para tratar de decir, loco, puedo vivir de ser gracioso. Y viene la pandemia. Pero antes, ¿alguna que te acuerdes de algún evento privado? Eventos tuve varios. Actué una vez en un domingo al mediodía. Ya que sea mediodía. Un domingo al mediodía en Lanús. Cumpleaños de un año. No. Que yo le decía a la chica, me acuerdo, que como, che, ¿por qué? No, porque nos encanta. Pero no va a haber nadie chiquito. Va a estar toda mi familia. Y aparte es el único horario donde pueden estar porque trabajan de noche. Yo decía, ¿por qué trabajan? Serán enfermeros. Serán médicos. Llego en una familia de policías. No. Todos poli con anteojo negro. Había armas en la mesa. O sea, había gente que tenía una arma porque se tenía que ir a trabajar después. Claro, armados. Y de repente, yo fui con un amigo que era Juan y Contesoto, que actuábamos juntos. Y él tocaba un pianito. Y el único enchufe que había para conectar el pianito era el mismo que estaba el inflable. ¿El inflable qué? Había un inflable para unos dos nenes en un patio. Y le dijimos, che, mirá, ¿podemos conectar un toque? Dice, no pasa nada. Se cae. Bajó todo el inflable. Dice, bueno, actúen ahí. ¿Pero querés correrlo? No, no le voy a correr. Me dice, actúo arriba del inflable y después lo inflamos de nuevo. Y Juan y conectándole un pianito ahí, yo saliendo a actuar, toda gente con armas. No, no, no. Actué con gente que tenía un arma, ¿entendés? Todos. Y un bebé de un año, dos nenes chiquitos y toda gente grande, recién haciendo un asado al mediodía. En la nus. En la nus, pegándome el sol. Son esos días donde decís, oh, ¿por qué hago esto? Esos días te dan ganas de dejar la comedia, ¿no? Sí. Sí, pero me acuerdo que esa función, ese evento, le había gustado mucho al padre. A toda su familia me odió. Como diciendo, ¿por qué estás exponiendo a esta persona acá? Aparte yo hablaba de droga, y todo como. Y todo me haciéndome, porro, marihuana. Pero soy policía, ¿verdad? O sea, era muy raro. No hablaba tanto con el público todavía. Claro. Menos en un evento. Así tuve un par. Después con Juli tuve eventos chotos. Ahora llegamos a Juli. Bueno, volvemos. ¿Llegó la pandemia? Sí. ¿Te dijeron 15 días a tu casa? O dijiste, bueno, no tengo un mango, pero son 15 días. Sí. ¿Y? ¿Cuándo viste que se empezó a extender en el tiempo? Lloré. ¿Lloraste? Lloré. ¿Sabes qué es por qué lloraba? Porque no tenía a quién reclamarle nada. Claro. Empezamos a hacer show online con un QR para que la gente nos deje plata. Taburete. Y Taburete lo tenía que dividir entre los ocho que hacíamos el show. No. Porque con Marian de María, que era el dueño de Taburete, uno de los dueños de Taburete, él hacía todo el equipete, todo, pero teníamos que todos los sábados atraer gente. Entonces hicimos shows temáticos todos los sábados, donde no hacíamos stand-up. Hacíamos como juegos, improvisábamos, echábamos las bolas. Y así estuve en mi casa todos los sábados a la noche. Era mi único ingreso. Después empecé a dar clases también. Online. Online, que era lo peor del mundo. Era más rarísimo, porque era más una terapia que un stand-up. Era un grupo para pasar la pandemia. Es que yo nunca di clases online para grupo. Solamente uno tuve online, que fue el último, que fue lo último, último. Pero en el medio tuve individuales, mano a mano. Si vos crees que tenía clases, mano a mano. Le di clases a un nene de 14 años que tenía, ¿cómo se dice? Como que se distraía, no sé. Era como medio, era raro. Y yo tuve que cuatro clases, retenerlo una hora. Y el nene me decía, no quiero escribir chistes. Y yo decía, pero escribí. Yo estaba en mi casa como, no sé, porque explicarle a un nene de 14 años, que es un chiste, es complicado. Porque el pibes no quería nada. Pero bueno, ya me habían pagado todos juntos. Tenía que estar cuatro horas. Era horrible. Fue duro, duro. Sí, después tuve gente buena onda. No terminaron, o sea, no hicieron el curso después. No siguieron haciendo shows, pero hice cursos. ¿Cuántos tuviste sin actuar? Casi ocho meses, nueve meses. Y cuando vuelvo, en noviembre, a actuar en paseo, que actuábamos al aire libre, en el cover, arranco con de todo en noviembre, diciembre. En el verano pasa y nos encierran de nuevo. Sí, señor. En la segunda ola. Y ahí me agarra COVID a mí. Uuuh. Donde casi me interna, casi me muero. Todo horrible. ¿Qué te pasó ahí con el COVID? Que vos te la pasaste mal. Sí, tuve neumonía bilateral. O sea, la pasé mal. Tuve internado una semana. En mi casa estuve con fiebre también. Está en tu monólogo, pero... Sí, hoy en día ya no lo hago más, Chiste, porque... Sí, a veces cada tanto sale. Pero es absolutamente real. Sí, todo es real. Todo es real. Y aparte, me pasa que... No fue algo del tuntún. O sea, fue... Me marcó. O sea, yo salí y siendo loco, casi me muero. Estuve cerca de morirme. Y él dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo decía, ¿por qué? Yo a todo esto trabajaba con Ailop, dando clases. Claro. Pero Julián me dice, che, tomá los cursos, bueno, como para tener un ingreso. Levantar un ingreso. Y empecemos a actuar. Y juntos. Y ahí arranca el dilema. Como, bueno, ¿quién presenta? ¿Quién actúa? ¿Cómo hacemos? Y actuábamos con Juli y con Tracy, la novia de Juli. Sí. Tracy Laya y Juli Zavisky. Le mandamos un besito. Sí, sí, sí. Y nada, empezamos a actuar y... Ahí ya eras más parte de Ailop. Sí. Todo esto ya 2021, casi 2022. Vos a todo esto, perdón, tenías las clases, todas las clases de Ailop. Estabas la clase toda la semana. Sí. De lunes a sábados. De lunes a sábados. Los sábados doble turno. Doble turno. Y actuabas aparte bien rechizado en Ailop. Sí. Y en la semana todavía uno presentaba, mirá quién habla. Los shows de paseo. Bien. Presentado. Y qué pasó ahí cuando una vez que empezó... ¿Cuándo volvieron a The Cavern? Después de que actuaban afuera, ¿cuándo volvieron para adentro? Cuando yo vuelvo, después de que tuve COVID, que esto fue... Nos encierran en abril más o menos de nuevo, hasta junio, julio más o menos. Después de ahí yo volví a actuar al teatro, teatro, que fue en agosto, septiembre. Y empecé a actuar a full. Tuve viernes, sábado, viernes, sábado. Y viernes hacíamos dos funciones y sábado hacíamos tres funciones. Sí. En Paseo de la Plaza. Todo sin que nos conozca nadie. Todo volanteado. Todo volanteado y de producción de iLog, obviamente. Pero yo ya no actuaba más en Taburete. Yo ya me abrí de Taburete porque quería como buscar otros lugares. Y aparte, yo no podía ir a lugares que por ahí no... ¿Cómo decirlo? Para que no quede mal. Como que yo ya necesitaba ganar más plata. Claro. O sea, está bueno para la gente que quiere hacer stand-up. Está bueno. Pero en algún momento, cuando vos ya sabés que lo que haces está bueno, lo tenés que hacer valer. Como todo el laburo. Como todo el laburo. Entonces empecé como a decir, bueno, esto me conviene, me quedo de este lado. Priorizar. Sí, siempre. Creo que también me pasa. O sea, tuve que priorizar un montón de cosas. Y por qué hay que priorizar el bolsillo de cada uno. Y ahí llega un momento en el que empezás a subir videos, a subir videos. ¿Cómo es esa parte? Me gusta hasta que un día... ¿Nos conocíamos o no? Nos conocíamos, sí, sí. ¿Yo te conocía vos con 6.000 seguidores? 6.000... ¿Tampoco? Sí. ¡Qué paja, boludo! Tenía muy pocos seguidores. Sí. A ver. No era una necesidad tener seguidores para mover gente. Porque la realidad es que en Paso de la Plaza, si volanteá y llená, está bien. Lo que pasa es que tener gente que te sigue, tener un nicho de gente, te da como una identidad más en el mundo general de la comedia. Y cuando yo veo que las interacciones de los shows salían bien, porque yo dije un día, che, voy a hacer algo más que solo monólogo, porque de repente, para la gente que no sabe, trabajar en Paso de la Plaza es como un crucero. O sea, vos de repente estás actuando para gente de afuera, familia, parejita, y vos decís, oh, qué paja, ¿qué hago acá? ¿Vos hago con mi chiste? O primero blanqueo lo que está pasando. Como chile, no nos conocen, no quieren estar acá, vinieron porque es barato. Entonces... No les alcanzaba para vos y... Claro, yo siempre digo lo mismo. Vos si estás enfrente, las traes, no vengan acá echar la pelota. Claro. Entonces dije, loco, bueno, blanqueo. Hay una cosa de que no es lo perfecto para el show de stand-up. Claro. O sea, vos tenés que ir haciéndote tu... Es que la sala de cover, si alguna vez la conocen, de cover club, es difícil. Es dura. No es una sala que vos salís y decís, hola, ¿cómo le va? Bienvenido al show. No, es una sala donde nadie quiere verte. Claro. Realmente, y que al mismo tiempo, si sale bien, es una magia. Es como que no hay punto medio, ¿viste? Y me acuerdo que empecé a interactuar. Exacto. Y nada, empezamos a grabar, empecé a subir los videos. El único boludo que me compré un trípode, que me acuerdo que me costó una banda. Y me compré un trípode, empecé a poner mi celular. Uno, dos, tres shows, a cada video, a cada video. Y en algún momento dije, algo va a pasar. Porque me había pasado en TikTok que yo subí mis dos especiales de taburete. Yo tengo dos especiales de 20 minutos en taburete, en YouTube. Los bajé en pandemia, los subí a TikTok y pegaron. Tenía 100.000 seguidores. Pero no traccionaba gente al teatro. Aparte, en una época donde el TikTok no era lo que es hoy. No, el TikTok era... Recién empezaba a verse. Vos ponés el inicio y era mi pan, su, su, su. Y aparecía yo abajo. Y aparecía abajo yo haciendo chistes. Lo mismo. Era como, no había manada en TikTok. Claro, claro. Y hoy en día es una locura. Porque hay gente que vive de TikTok. Una locura. Sí, sí, sí. Y bueno, empecé a subir a Instagram. Y un día, uno o dos videos, empezaron a pegarla. Yo tenía mucho contenido. Porque como te digo, actuaba mínimo cinco veces por semana. Entonces, tener cinco videos de 25 minutos interactuando, sacás reels de un minuto, dos, tres. Entonces empecé a subir, a subir, a subir. Y cuando empezó a interactuar bastante... Empezó a subir como loco. Sí. Recordemos que ya nos conocíamos y tuviste un salto... Pasé de cuánto? De eso, 8.000, 10.000 seguidores a... Sí, cuando pasó el salto brusco, ya tenía 12.000. Por ahí, puede ser. 10.000, ponele. Que era un montonazo. Era una banda. Yo que te decía, llevo a 10.000 y no jodo mal. Sí. Quiero llegar a 10.000 y con eso voy a ir a poquito... Y entraste a comer un asado acá mismo. Sí, en esta casa. Con 40.000 seguidores y saliste con 100.000. 80.000. 80.000 algo, sí, sí, sí. Una locura. Nunca igual... Vos me conocés y la mayoría me conocen. Nunca lo vi como, listo, ya estoy hecho. No, no, no. Porque fue un re desafío. Porque, ¿cuál es el desafío de la gente que tiene seguidores? De que esa gente venga al teatro, compre una entrada y diga, este gordo gracioso. Claro. Porque era... Vos podés tener 200.000 seguidores, pero si no cortas un ticket, le metés en el orto. Lo bueno tuyo, que siempre te lo digo, es que vos pegaste videos solo de stand-up. Vos no hacés otra cosa. Sí, no, no, no. Nunca me gustó hacer personaje, ni... No tenés sketch, no tenés... No, ¿sabés qué? Lo que me pasa de eso es que siento que si después venían al teatro y no veían eso, era un problema. Entonces dije, yo subo lo que hago, charlar con la gente, preguntar dónde son y de ahí vemos qué hacemos. Bien. Y bueno, empecé a subir eso. Previo a eso y paralelo a eso, empezaste a hacer dupla con Julián Zabizky. Sí. Que lo nombramos antes y empezaron a girar por todo el país. Sí, Juli me dice, che, venís bien, pero bueno, hagamos una gira a ver qué onda. Hicimos Rosario, La Plata, fuimos a Trelew, Puerto Madal, nada que ver. O sea, pero Juli consiguió esos lugares, fuimos y yo seguía subiendo, señores. Y en un momento fue como, bueno, dale, ¿qué hacemos? Y empezamos a girar, a girar y empezamos a ir de nuevo a La Plata, a otro lugar más grande. Y empezamos a ir a Rosario, a un lugar más grande. Córdoba, hicimos Interior, Junín. ¿Y qué te genera a vos eso? Me gusta preguntar, ¿qué te genera a vos eso? De decir, loco, estuve a punto de morirme de hambre, digo, me costó mucho en la pandemia y de repente estoy yendo a, no sé, como hemos ido, a Tandil, a algún lugar por ahí más random, incluso de lejos, que vos decís, loco, esta gente me viene a ver a mí. Yo creo que un poco no ser consciente de eso te hace poder vivir. Seguir. Cuando uno se pone a pensar, yo me pasa que tengo esos fantasmitas, que me pongo a pensar un poco más de más, no, un poco más de más, y me agarra como, no, esto no es real, no va a pasar más. Y al mismo tiempo es como, ¿por qué está pasando? Claro. En cambio, cuando uno hace, 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 porque mi trabajo acá es seguir haciendo. Yo no puedo decir, bueno, mañana no actúo y vivo y hago lo que quiero. No, necesito hacer dos funciones más para asegurarme que, primero, estoy en zona. ¿Qué quiero decir esto? Que sigo estando en el radar de la gente para poder comprar una entrada. Claro. Y segundo que mi objetivo ahora es, yo meto 100, bueno, quiero 200, pero no porque, por la guita. Sí. No solo por la guita, sino porque me quiero superar yo como comediante en hacer un show como el que yo hago para una cantidad un poco más amplia. Porque yo hago un show, para la gente que no sabe. Eso, me gusta. Hago un show diferente a lo que es solo monólogo. Hago un show donde hablo con el público, un 80, 90% del show. Sí. Donde tengo material, tengo premisas que me ayudan a combinar eso con situaciones del momento. Pero lo que más me caracteriza a mí es cómo resuelvo esos conflictos nuevos que aparecen en el diferente show. Claro. Y cómo lo trato de que sea algo todo único. Entonces. Que no es tan normal. No es tan normal. Hoy lo hacen bastante, lo suben bastante en las redes. Bueno, Nico detrás sí es uno de los comediantes que más sube. Mejera, Connie Badalini, Laila. Son como la gente que yo sigo y digo, hacen lo mismo que yo y estamos laburando igual. Pero me pasa que es como que yo quiero hacer un show 100% hablado con la gente. ¿Vos querés hacer un show que no tenga material? Es que no es que no tenga, porque el material lo estamos haciendo ahí. Y lo hago en realidad. Cuando digo, che, me animo a anunciar que es 100% interactivo. Pero después digo, no, por ahí sale mal. Y en realidad, ya lo estoy haciendo hace un año eso. O sea, tuve funciones donde no hice material. Claro. Me agarré una... Llegó alguien tarde, le pregunté dónde era y empezamos a tirarle hilo. Y por ahí tirás un centro y volvés a uno. Y vuelvo. Y después tuve funciones donde la gente no me da nada porque el público es una poronga. Y está bien también. Están cansados. Hay que lombo. Hay zonas que zonas. Hay tres lugares que, si tengo que volver, lo voy a pensar. Uno, Campana, Zárate. Gente de Campana y Zárate. Son duros. Son duros. Y me pasó en una... O sea que están los rugby ahí. Me parece que por ahí tienen que ver. Sí, bueno. Está más complicado. De una gana. Pero... Y después... ¿Qué? Campana, Zárate y... San Luis. San Luis. Villa Mercedes, puntualmente. Qué comolorto. Pero viste cuando decís... Nadie va a recordar lo que acaba de pasar. Fue... Y los buenos. Que a veces voy a calle, fiesta. Córdoba y Rosario son... Los amo. Capital Federal es como un encuentro de sensaciones porque me encuentro con mucho con Urbano. Pero si tengo que ir a zona oeste, es un quilombo. Estás en el Teatro Multiescena. Sí. Todos los sábados, a partir del sábado 27 de enero. 27 de enero. Vamos... Tengo contrato hasta marzo. Hasta marzo. Vamos a ver qué pasa. Bien. Es un desafío porque yo ahora no trabajo más con Juli. Encaro el unipersonal. Digamos, es otra etapa nueva que viví. Bueno, ahí viene. Después de que con Juli recorrieron el país hasta incluso... Dos veces. Dos veces. Dos veces. Por todos lados. Un día dijiste, quiero seguir solo. Sí. Lo mismo. Priorizar. Cuidarse. Y... Hay un momento donde el mismo hacer el día a día te condiciona. Es como... Yo creo que lo divertido de esto es probar algo nuevo y que si te equivocás no pasa nada. Hay revancha. O sea, es como... Tiene que pasar, tiene que pasar. Lo que sí, no puedo volver para atrás. Claro. Yo no puedo... Vos sentías que tenías que estar solo. Sí. Si yo el día de mañana, por ejemplo, vuelvo... No está mal, pero vuelvo a hacer solo show a la gorra, estoy en un problema. Claro. Yo tengo que apuntar a que mi show valga mucha más plata, estar en lugares más lindos, estar en una situación donde yo me encuentre bien. O sea, hoy estoy como, bueno, parado, firme, consciente de lo que hago, pero sé que me falta un huevo. Yo veo comediantes... Vamos a poner ejemplo a Mellera, que para mí, más allá de que somos diferentes, es un ejemplo. Porque es una persona que labura hace muchos más años que yo y la rompe. Y vos decís, se puede. Y aparte hay mucho de esto que vos venís haciendo también, que hacen los chicos, Mellera, Nico, se van reinventando todo el tiempo, van buscando cosas nuevas para hacer. O sea, me parece que son como los que marcan ahí. Y todo el tiempo está creciendo el género. El tema es que no hay una industria, pero el laburo de cada uno es lo que está. Hay que laburar. Empezaste a estar solo, esto fue hace relativamente poco. En agosto del año pasado. Agosto del 2023. Tres. Tres. Perfecto. Decido empezar a buscar lugares solo. Te armaste tu equipo y empezamos. Estamos armándolo todavía. Todavía está. Estamos con gente trabajando. Aparece un cartel ahí. Sí. En obra. En obra. No, mentira. Yo creo que lo mejor de trabajar con gente que hace stand-up también, porque nunca contrataría gente que no hace shows. O sea, no hace stand-up. Siempre voy a tratar de comediantes, amigos, es que saben lo que es estar ahí arriba. Si yo mañana agarro y contrato, tengo como productor a alguien que nunca hizo stand-up. Es raro. Y me va a costar mucho entender lo que me pasa arriba del escenario. Tengo un amigo, ex alumno también de iLog, que me da una mano. Y después un amigo de nosotros, también Juancito. Amigo nuestro, sí. Que también me está dando una mano. Primero me empezó llevando con el auto. Digo, che, yo necesito que me lleve. Te pago. Y hoy es, che, hay que buscar más lugares. Hay que hacer flyer. Hay que buscar un nuevo nombre, nuevo show. O sea, es mucho más de lo que parece. Y encima no tengo noción de nada. Yo estoy todo a pulmón. Todo a instinto de lo que tengo que hacer. Claro. Y eso. Y, bueno, ahora encargas ya solo. Esperemos que... Ahí va mi pregunta. Esta creo que no te la pregunté nunca. Ni siquiera personalmente. ¿Cuál es tu sueño? O sea, que... Que vos decís, esto lo quiero hacer en el estándar. ¿Pero qué es esto? Parezco Fantino en animales sueltos. Esta es la caja negra. La bolsa negra. Pero por ahí tenés un sueño. Quiero hacer un show en este teatro. Me quiero ir de gira a Europa. No sé, por ahí tenés algo que vos digas, che, esto es lo que... O por ahí me decís, la verdad. Chupa un huevo. Te chupa un huevo. Te chupa un huevo. A ver. Vamos a sincerar un poco. No me importa a mí el hecho de llenar un Grand Rex, por ejemplo. Porque si vos me decís que yo lleno un Grand Rex y es todo lo que conlleva ser un Grand Rex. Porque tengo la suerte de estar dos pasos atrás de los que ya lo están haciendo. Entonces puedo ver yo desde afuera un poco lo que es. Y hoy en día, ni en pedo. No lo hago. Pero porque es un tema más de ego eso, ¿entendés? Sí me gustaría viajar, obvio, conocer lugares y poder actuar. Todo menos Chile. Ligo Chile. Chile, Liga 7. No, no iría a Chile. Posta, en serio. No irías a Chile. No, yo en pedo. Ya, cachoso madre. No, no, me cae. No, no iría a Chile. Que vengan acá, si quieren. Que vengan a verte acá. No, no iría a Chile. Pero sí creo que lo que están haciendo varios comediantes de Rosso, que es ir a Europa. Para mí ir a Europa, eso es España. Hay mucho argentino, ¿viste? Me gustaría mucho. Y sí te puedo decir que tengo algo como pendiente, que es por ahí hacer estándar en un crucero. Parece una boludez. Al final tenía algo. Pero me encantaría poder que una empresa me contrate y ir, no sé cuánto va a un crucero. Son siete días, ¿no sé? Sí, puede ser. Y poder laburar en un crucero. El All Inclusive me parece que te gusta a vos para después, ¿no? Bueno, pero poder hacer algo lindo en un lugar único. Porque un crucero debe ser algo re único, re especial, ¿viste? Entonces eso sería como un desafío. Te imaginé como en el Titanic, cuando se hunde, vos solo ahí hablás. ¿De dónde sos? Y se mueve. Y quedás solo ahí. Jack, Jack. Es que con la suerte que yo manejo. Sí, puede pasar. Ese crucero se hunde. A ver, regató. No, crucero seguro y después, posta, hablando en serio, es estar tranquilo. O sea, poder llegar al punto. Poder vivir de esto. Es que ya lo hago, ¿entendés? Es como que cada vez que me pongo a pensar, che, ¿qué es lo que quería hace un año? Es más, hace poco me pasó que empecé a escuchar podcast que yo hice en pandemia con algún que otro. El Salud, uno comediante. Y hay un podcast que era, un ex alumno, que era charlando con mate. La idea era tener un mate y hacer un Zoom y charlar. Me puse a escuchar en Spotify y me preguntaba, che, ¿cuál es tu objetivo? Yo decía, llenar un teatro y poder vivir del estándar. Que no sea 100% volanteable. Que pueda decir, loco, la gente vino a verme. Pasó un año y medio, dos, y ya lo estás haciendo. O sea, son objetivos cumplibles. No estoy como muy loco. Quiero actuar con... Sinceramente, no. Es más, el tipo de show que yo hago, si vos me decís, che, ¿tenés un Grand Rex o te doy 10 multiescenas llenos? Dame los 10 multiescenas porque voy a sacar más contenido y voy a poder disfrutar mucho más hoy que el Grand Rex. Sí, porque aparte tus shows son todo como un ritual. Es como todos están en... Es muy grande. Yo cuando veo especiales de stand-up es como digo, qué locura porque ya ahí se pierde la intimidad un poco. Y es algo que no quiero perder. Claro, te gusta la... No cojo nunca la mínima intimidad que quiero, que sea con la gente en los shows. Tengo para terminar, no tenía cierre de este podcast y me parece que gracias a los problemas técnicos que tuvimos, tenemos el mejor cierre. Me encanta. Quiero que me cuentes... ¿Qué hay acá abajo, no? La gente ve como que él, mira, está viendo... Hace un par de años, vos también dabas clases por ahí particulares, coaching, todo eso. Y te contrató alguien... ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Esto lo charlamos antes y creo que el que está filmando tampoco sabe. No lo sabe. Que hoy es... No, no es nada. No ganó nada. Es... Tiene un... Después, pero... Contame un poquito y después damos el nombre. Voy a hacer una pequeña síntesis previa para... Cuando vos haces esto y podés decir, loco, che, te doy una mano en la escritura de algo. Hay muchos comediantes que laburan de guionistas en diferentes programas o capaz que hay gente que ayuda a alguien que hace un show. En mi caso, se acercó una vez Ramiro Marra. Ramiro Marra. Ramiro Marra. No estoy orgulloso ni un poco de esto, pero lo hice... No, no. La anécdota es sin política, ¿no? No, no. Es que no hacía política en ese momento. No hacía política todavía. Solo te enseñaba a controlar el dólar. Literal. El chabón es youtuber del... ¿El chabón era youtuber? Era youtuber y que... ¿No estaba todavía el partido al cual pertenece? No, 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 no. Era... Él solamente hacía videos en YouTube y en Instagram donde te enseñaba a cómo cuidar la guita. Y, bueno, yo no lo seguía. A mí me chupó un huevo, no tengo plata. Menos en ese momento. Pero, ¿qué pasa? Me contacta y me dice... Che, voy a hacer un show relacionado a la plata. Necesito que sea un stand-up. Y yo dije... Güey, yo te ayudo. Y, güey, nos juntamos cuatro o cinco veces en el Paso de la Plaza. Ojalá me haya pagado así. Me pagó normal. Tampoco... No te pagó un dólar. No, ya estaban ajustando hace rato ya. Estaban ajustando hace rato. Y, nada, hizo el show en el Teatro Premier. Ni buena boludez. El chabón, 500 personas, no sé cuánto movió. Tremendo. Y me... A mí lo que me llamó la atención es que cuando nos juntábamos a ver material, yo le pasaba los remates. Él tenía... Hablaba de la plata, de cómo la plata llegó a su vida. Y hablaba de la herencia, del dólar y todo eso. Y yo le metía remate a donde podía. Y yo dijiste, no se lo va a aprender. Ni en pedo. El día de la función, chabón salió, hizo la hora. No se tildó en ningún momento. No se olvidó nada. Le fue bien. Porque, realmente. Aparte, la gente lo fue a ver a él. Entonces, imagínate que yo no sabía quién era. Y tal. A persona que le decía, che, voy con esta persona a hacer un show. Aparte, no lo dije mucho en las redes. Como dije, medio raro. Y todos lo conocían. Y yo decía, qué mierda es este. Y hoy en día, casi jefe de gobierno. Casi no, pero estuvo como jefe de gobierno. Y es legislador. El legislador. Lo que sí te puedo decir es que me divirtió mucho ver ese mundo de la gente que está metido ahí. Porque a veces me acuerdo que, che, nos juntamos a las cuatro. No, bueno, a las cuatro no puedo porque tengo que ver cuánto cierra tal cosa para subir a las redes. Entonces, puede ser a las siete. O sea, yo la tengo a la clase. Viste, como que era todo muy metido con la guita, el chabón, en su momento. Pero, le fue bien. Fue una linda experiencia. ¿Lo harías de nuevo? No. No lo haría. ¿Pero no lo harías de nuevo con Marra o no lo harías ya más coaching? Si lo hago, lo hago con gente del palo. O sea, viene un actor. Sigue a ser un stand-up Marra ahora y explota el país. No, pero lo haría con actores, actrices, con gente más del palo. Hay gente que por ahí me diga, che, me das una mano, o me gusta lo que hace. Bueno, hace poco se me acercó otra persona que le iba a dar una mano, pero no llegué. A Fede Varón, el hermano de Jimena Varón, que estuvo chiquitita. Que me fue a ver y todo. Le iba a ayudar a Fede. Y vos querías que se acerque Jimena más que Fede. Claro, yo le dije, yo te voy a hacer el chiste, pero es una cola que te cobra. Claro, claro. No, Fede, el chabón es un crack, es actor, obviamente. Trabaja también en multiescena, pero me pasó que yo estuve con la gira. Yo tenía dos tiempos. Hoy no tenés tanto tiempo. No, no tengo tiempo y tampoco tengo cabeza. Sí, para Jimena, pero no para... No, es esa cara. Es esa cara. Es esa cara, te amo. Un besito también. No se corta nada acá. Ah, bueno, entonces yo me la pico. No, no, no. Siempre, esto pasa en un show, siempre va una vez. Y bueno, me pagan para esto. ¿Me pagan por esto o no? Te decía, hiciste coaching conmigo también. Hice coaching con vos, que acá tenemos un gran comediante. No, pero lo más cercano a la fama es Ramiro Barra y Fede Barón. Ramiro Barra y Fede Barón. No tengo más nada para ver. Pará, esto y cerramos, dos cositas. ¿Cuál es el seguidor que más, que vos decís, no puedo creer que me esté siguiendo este tipo? ¿Tenés alguno así o no? Tipo, no sé, Messi te sigue, no sé. No, si me sigue Messi, me muero. Me muero acá no más. ¿El intendente de un lugar? No, concejales me siguen un montón. El concejal de Santa Teresita. Sí, no, el concejal de Villa Ramallo, que me quisieron contactar para el festival de la, no sé, el zapallo en Villa Chiquita. Qué cifra, qué mierda me he hecho ahí, boludo. No, a ver, Luquitas, Lucas Rodríguez. Luquitas Rodríguez, sí. Puede ser uno de los más. Es uno de los más que tiene seguidores. Bueno, de la comedia te siguen todos. La mayoría, sí. La mayoría. Igual me chupo huevo. Yo lo sigo, yo sigo un montón porque me gusta, para mí, mi inicio de Instagram no es tanto de ocio. Es más para, bueno, a ver. Ver en dónde. Yo veo, sí, me gusta ver el laburo del resto. Sos muy presente en eso. Es que, no es copiar, pero hay que hacer lo que hace el resto que funciona. O sea, así es copiar. Pero. ¿A qué le copiaste entonces? Bueno, pero hay que estar ahí. Lo bueno que yo tengo con qué. O sea, digo, por ejemplo, una boludé, pero vi que todos al final del video ponen la fecha. Listo. Ponemos la fecha. Ponemos la fecha. Una boludé. No, bueno, pero el stand-up tiene eso, que es una comunidad chica. Eso, eso. Y aparte que las redes todo el tiempo cambian. Entonces, antes subía 20 historias, hoy 4. Listo. ¿Quién me lo dijo? Alguien que sube seguido. Listo, perfecto. Es así, es así. No queda otra. Pero creo que Luquitas es el más. Luquitas es el más. Perfecto. No podemos ir. Ah, ¿sabes? Hay un par de jugadores de fútbol, pero no los conozco. Claro. O sea, me sigue, pero no tiene tantos hijos. Me sigue algún jugador de chica. Se va. Tu productor, aparte de chica. Vale, me sigue gente más. Ve a chiquear. ¿Te sigue Ramiro Marra? ¿Sabes qué? No sé. Me parece que... Fíjate. Pero no creo. No creo porque tengo el teléfono. Tengo el teléfono. Tienes el teléfono. Tengo el teléfono. Mirá, ¿sabes de qué época es Ramiro Marra? Cuando tenía rastas. ¿Él tenía rastas? Él tenía rastas. ¿Lo viste con rastas? No me acuerdo. Él tenía rastas. Después te voy a traer un par de fotos. Mati. Ey, mi querido. Ahí está. Gracias. Ey. Mi profe de stand-up. Gracias por venir. Y un amigo. Un amigo. Antes es un amigo. Te quiero mucho. Exacto. Y síganlo. 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 Que no lo va a defraudar. Chao, gracias. Chao, guacho. Chao.